¿Y qué les parece si cocinamos una rica longaniza en chile morita con sus papitas y frijolitos negros? ¿A poco no se antoja? Pues acompáñenme. Para la preparación necesitamos... Están chile morita, tomate y jitomates. Los voy a poner a cocer. Perfecto. Y aquí tengo tres papas, también las voy a poner a cocer aquí, nada más que las voy a cortar en cuadritos. Con mucha precaución, chiquiarrina. Voy a hacer en cuadritos para la preparación. Y de este lado pues tenemos la longaniza, donde ya se está cociendo, chiquiarrina. Sí, se está dorando. Perfecto. Por acá ya tengo mis papas en cuadritos, las voy a poner a cocer un ratito, o sea que estén cociditas poquitos, no mucho. Perfecto, chiquiarrina. Perfecto, chiquiarrina. Perfecto, chiquiarrina. Bueno, pues aquí estaremos. Mientras tanto, las papas... Se están cociendo. De igual forma del otro lado. Los tomates para la salsita también. Así es que pues ahí están. La longaniza también. Acá, la longaniza. De este lado pues de igual forma la longaniza. Les aclaro que no se le pone aceite, porque la longaniza cuenta grasa. Bueno, pues ya lo dijo la experta. Por acá tengo unos frijolitos también. Así es que pues, todo listo. De este lado voy a moler dos dientitos de ajo, dos pimientitas y lo que agarre de comino, sus tres deditos. Y le agrego un poquito de agua. Y a seguirle dando. Sí, tiene que molerse bien los pimientas. Para que no queden enteros. Perfecto, chiquiarrina. Pues nuestros tomates y chiles ya están cocidos. Lo voy a escurrir. Para preparar la salsita. A continuación lo pasamos a la licuadora. A continuación la licuamos. Y nuestra salsa pues sin duda ya quedó. Pues las papas ya están cocidas. Las vamos a colar también. Perfecto, chiquiarrina. Pues allá va. A continuación ponemos la cacerola para sazonar la salsa. Pero le voy a poner tantita grasita de la misma longaniza. Híjoles, eso es lo que hace que... Que le dé buen sabor a nuestra salsa. Así es. Y de esta forma es como se pasa la grasita de la longaniza. Y pues ahora sí toca el turno de las cebollas saltarines. Y vamos a picar esta cebollita, así bien finita, a que se acitrone. ¿Y por qué los llamo saltarines, chiquiarrina? Porque saltan. Así es. Saltarines. Híjoles, pues hay que moverle para que suelte el sabor. Sí, para que se acitrone bien bonito, no quede cruda. Esto es lo que le da sabor a la salsita, la cebollita. Y ahora pues viene lo demás. Los cominos y el ajito que molí. Para que le da más sabor a la salsa. Así es. Un sabor extra. Así es. Más rico, más delicioso. Es que háganlos, amigas, es fácil y sencillo. De prepararse. Pues, amigos y amigas, ahora sí que viene lo bueno. La salsita. Y pues ahí está. Ya cayó dentro de la cacerola. Y pues le movemos, chiquiarrina. Y hay que moverle para que se incorpore bien, bien. Y hay que hierva un poco. Bien la salsa. Que la longaniza ya está. Así es que, pues de este lado, pues la longaniza ya está. Bastante frita, chiquiarrina. Sí, ya está bien fritita. Pues nuestra salsa ya quedó bien sazonadita. Le vamos a incorporar los trocitos de longaniza. Que ya están bien doraditos. Así es. Y a continuación, le pongo sus papitas. Y allá viene. Nada más que ya hierva un poquito y ya. Ya quedó. Y pues como ya la escucharon aquí a la experta. Pues. Ya quedó. Esto ya quedó. La longaniza en salsa morita con papas. Únicamente se le va a agregar. Tantito oreganito delgado. Nada más así. Esto es para darle sabor. Es orégano delgado. Con esto finaliza. Pues a continuación lo que prosigue, pues sin duda es servir la chiquiarrina. Así es. Ya ahorita servimos. Así es. Bueno, pues. Y a moverle. Y así es como quedó. Y ya quedó. Así que no se vayan. Y pues ha llegado el momento. Pues vamos a servir nuestro plato. Y de esta forma. Se sirve. Mira amigazo. Qué rico está. Es que háganlos amigas, amigos. Es fácil de hacerlo. Y les vamos a poner sus frijolitos. Y pues allá. Cayeron los frijolitos. Y de esta forma. Es como quedaron. Caray. Pues de aquí nos vamos. A la mesa amigazo. Es que amigas. Anímense. Háganlo. Es fácil y sencillo. Así es. Pues aquí están. Observen ustedes. Los frijoles. El rico platillo. Que sin duda. Lleva por nombre. Longaniza con papas. En salsa morita. En salsa morita. Sus frijolitos. Pues ahí está. Pues es así. Como damos por terminado. La preparación. Pero no sin antes. Como siempre. Haciéndoles la invitación. Para que se suscriban. A nuestro canal. Activen la campanita. Denle like. Este. Compartan. Nosotros. Se los agradecemos. De corazón. Y como siempre. Cualquier duda. Que tengan. En la preparación. De este. Riquísimo. Platillo. Pues únicamente. Háganos saber. A través. De un comentario. Y nosotros. Con gusto. Les contestamos. Así es que. Mientras tanto. Pues nosotros. Como siempre. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.